Hoy estamos en P-K-X-D Y un saludo En el E Esa es ludo, esa es ludo, esa es ludo Esa es ludo, esa es ludo Esa es ludo Un saludo Así que vengan Os vamos a embrarme Dejarme, suscribirme al canal Y compartirlo con muchos amigos Ahora si Comenzamos Vamos Bueno ya estamos aquí en mi casa Si se me corta conexión del juego es que no tengo muy buena conexión Siembra Mi pezo ya me lo estré Vamos a cogerla Vamos a cogerla Dejarme Dejarme Y Dejarme 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos a seguirla. No creo que va a ser ninguna misión... ¡Exacto! ¡Venga!, cogelo, cogelo, cogelo. Esto es como un concurso. A ver si tú consigues cogerlo. Esta fruta antes de que termine los 150 segundos que me quieran. Bien, uno listo. Venga, a por la sandía. Aquí hay más.